9.14 minutos de la mañana. Hemos hecho, yo diría, Danilo, como una suerte de ciclo con respecto a los temas, ya sea emocionales, los temas que tienen que ver con algunas tradiciones y abusos que cometemos. Tal vez el más impactante o el que generó a nivel de Facebook mayor repercusión fue el que tenía que ver con los médicos que nos hablaron de las tremendas lesiones que se van generando en estas fechas con la mala utilización de los fuegos artificiales, que uno además los ve en todas las esquinas, en todos los puestos, en todos los lugares por esta fecha. Claro, y de hecho la Sociedad Uruguaya de Pediatría ha emitido una alerta por estas semanas previo a las fiestas tradicionales con una, no sé si llamarlo campaña, pero con una intención de sensibilizar justamente a la población. Y vamos a hablar con el doctor Prego que sabemos que las fotos que tienen ustedes no fueron difundidas finalmente, pero son fotos, por ejemplo yo las vi, son fotos impactantes con los daños que sufren los niños justamente en el momento de, sobre todo de manipular, no solo los niños, también los adultos, pero particularmente los niños, y particularmente con un tipo de bomba de estruendo que se está comercializando. Sí, el rompeportones. El rompeportones que genera daños realmente alarmantes. Bienvenido. Bienvenido doctor. Usted es del Comité Preventivo de Pediatría sobre este tema, y Danilo hace algunos días atrás habló de este tema, de las fotografías y de la decisión finalmente tomada de no difundirlas, pero que de todas maneras vos me dijiste había tenido acceso y eran impactantes realmente, ¿no? Sí, buen día. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Es decir, como integrante del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, nosotros queríamos como informar a la población, fundamentalmente a las familias de los niños y de los adolescentes, que en estas épocas del año es una tradición la utilización de fuegos artificiales y de determinado tipo de explosivos, hacer un llamado de atención sobre dos aspectos, podríamos resumirlo. Uno es la utilización general de los fuegos artificiales, no es una campaña anti fuegos artificiales en general, sino es utilizarlo con precaución, con algunos criterios que después podemos conversar, pero la preocupación que más nos motivó es que el año pasado nosotros detectamos un número de niños y adolescentes con lesiones muy graves de las manos, hechos que nosotros no veníamos registrando en años anteriores. O sea, nosotros hemos hecho un seguimiento de este tipo de lesiones y habíamos visto hace dos años hacia atrás que incluso habíamos quedado como más conformes porque no habíamos detectado lesiones graves, habíamos detectado sí algunas lesiones, pero tal vez podíamos llamarlas menores, pequeñas quemaduras o heridas o erosiones de cara, alguna herida ocular, pero solucionables. O sea, después de un tratamiento médico, bueno, la cuestión se resolvía. Pero el año pasado sí vimos que casos clínicos con lesiones muy graves de las manos, con amputación de dedos, con secuelas definitivas. Se mató la vida, ¿no? Sí, porque si uno, una cuestión es, si tú tienes una herida cortante, un accidente laboral, capaz que el cirujano plástico puede hacer algún tipo de reparación. En este caso, como fueron explosivos de mucha potencia, se perdieron. Cuando la persona llega a la consulta, ya no tiene algunos de los dedos, y eso requirió cirugías correctivas, quedan con secuelas definitivas. Doctor, en este caso, perdóneme, perdóneme que le interrumpa, en este caso, ¿se trató siempre del mismo explosivo? Ahí está. O sea, esa fue la otra cuestión. Más allá de detectar el tipo de lesión muy grave, el equipo de pediatras que trabajan en el Hospital Pereira Roser, y también en otros servicios de urgencias pediátricos, hicimos una entrevista con las familias y con los niños y adolescentes que habían padecido este problema, y surgió que el mecanismo era siempre el mismo. O sea, era el mismo tipo de explosivo, esto que tú decías que se llaman mega explosivos, superbombas o megapetardos, que son como un tubito de esta altura, será unos 8 o 10 centímetros, cilíndrico, con una pequeña base que se debería dejar apoyado en el suelo y con una mecha encenderlo, pero parece ser que hay algún... o no se leyó bien las instrucciones, o hay algún problema que algunos chiquirines lo dijeron que no le quedó parado, entonces lo sostuvieron con la mano, y al encenderlo no les dio tiempo a lanzarlo, o sea, como que les explotó antes de tiempo. Entonces, la preocupación nuestra es especialmente con este tipo de... que ya no podemos llamar los fuegos artificiales, esto es un explosivo, porque tiene una carga que genera mucho daño. Incluso en ese análisis que habíamos hecho hace dos años para atrás, incluso comentamos con los expertos vinculados a esto que parecía ser que el escenario era mejor que una década atrás, donde estaban las bombas brasileras, el contrabando, capaz que no tan buena calidad de los productos. Entonces, el llamado de atención es que este tipo de explosivos no es recomendable para niños y adolescentes. Si un adulto decide, a su riesgo, asumir la utilización del mismo, que lea bien las instrucciones que dice el producto, y sabiendo que ese explosivo puede generar lesiones. Doctor, ¿y qué pasó en esta Navidad? Bueno, aunque todavía es medio prematuro, ustedes saben que estuvimos en varios medios de prensa, con otros colegas, incluso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y en lo que hace a niños y adolescentes, detectamos un solo caso. El año pasado, todavía falta lo de hoy de noche. Y lo que sí, tenemos información de que hubo pacientes adultos con estas lesiones. Al menos yo he tenido información directa de otros colegas de tres casos de personas adultas. ¿No tienen la información directa? Porque, claro, no participamos de la asistencia. Y sí tenemos el caso de un adolescente que tuvo una lesión de mano severa, que le llevó a la pérdida del pulgar. O sea que el tema sigue estando presente. Y el llamado a atención es especialmente con este producto. Con los demás productos, lo que llamamos un poco a los usuarios es a leer las instrucciones, que muchas veces en la premura o en el momento de fervor no se lee las instrucciones. Nadie lo hace. La realidad es que nadie lo hace. De esa forma, uno actuaría en forma más segura. Usarlos en ambientes abiertos, nunca cerrados. En espacios donde no haya árboles cerca, donde a veces, sobre todo las que son de cañitas voladoras, o las tortas, que son todas luminarias que suben, tiene que ser un espacio abierto. Que los usuarios no estén muy cerca, sino que estén lejos de ese lugar. Que no haya animales cerca que puedan asustarse. Eso es importante, sobre todo a veces con animales de deporte grande, caballos o perros grandes, se asustan y pueden salir como corriendo y tener otro problema. Tener un balde con agua cerca, por si hay... Yo le iba a decir eso, doctor. En el caso que tenga la mala suerte de tener un accidente, no lleguemos a las características graves de los que hablamos, pero hay un accidente en la manipulación por lo que sea. ¿Qué es lo recomendable en el momento de estar sufriendo la quemadura? Es decir, como primera acción, antes de obviamente, inmediatamente estar conectándose con un médico, con la emergencia. Una vez que se sucede un evento, porque a veces, más allá de todas las medidas preventivas, a veces suceden eventos, y la quemadura lo que hay que hacer es enfriar, enfriar la zona, mojar con agua fría. Con agua directamente. Con agua de la canilla. No necesitamos ninguna agua especial, tampoco helada con hielos, sino el agua fría y durante algunos minutos, porque esa energía térmica que está aplicándose todavía sobre la piel, persiste unos minutos. Entonces, para minimizar el daño, lo que hay que hacer es mojar. O sea, que lo del balde con agua fría, cerca, es ideal por si tengo que meter la mano allí. Sí, o también si se genera algún fuego, tirar ahí arriba. Lo otro es tratar de algunas cosas que no son convenientes. A veces, con buenas intenciones, la familia aplica determinado tipo de cremas o pomadas. Pasta de dientes, por ejemplo. O pasta de dientes, porque eso es una barbaridad. Para la pasta de dientes en la quemadura. No es conveniente, porque después va a haber que sacarla, y entonces va a ser más engorroso y capaz que más doloroso para el paciente. Si tenemos que después, sobre esa zona quemada, tener que retirar una crema o un producto que a veces se pueda poner... Y lo del pelo también es un mito. Tampoco. Porque además estoy raspando, irritando la zona. Sí, no aplicar nada. Mojar, cubrir con algo limpio, no tiene por qué ser algo estéril, una toalla limpia, un pedazo de sábana limpia. Y en caso de que hubiera una herida sangrante, que también puede suceder, lo que hay que hacer es una compresión sobre esa zona. Con algo limpio también, una toalla limpia, hacer una compresión firme, mantenida durante algunos minutos, hasta que cese el sangrado, y de tal forma que después si la persona acude al centro de salud, o si es un servicio de emergencia prehospitalaria que acude al lugar, que también puede suceder. Bueno, la familia ya hizo algunas medidas primarias, que eso siempre ayuda y es conveniente. Y también se puede, como otra medida, como esto es doloroso, administrarle algún medicamento analgésico, que las mamás ya están muy acostumbradas a dar a sus niños cuando tienen fiebre o tienen algún dolor, cualquier tipo de antitermo analgésico de uso habitual en la familia. Bien, hay algunas recomendaciones que me parece que son, obviamente, algunas de sentido común, que uno podría creer que las aplicamos todos, obviamente que el tío que fue el que tomó más no sea el encargado de estar manipulando los fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Y esa es la desencadenante muchas veces en los adultos, ¿no? Exacto, pero hay una que tiene que ver con la actitud que los adultos tenemos con niños y adolescentes, que muchas veces la manera de que nos dejen continuar con la reunión es dejarlos que ellos manipulen los fuegos artificiales. Muchas veces, a riesgo de que ellos, para ser un poquito más audazes, se van a la parte escondida de la casa en donde empiezan a ser, y acá quiero hablar especialmente a los adolescentes, esas pruebas que ven en YouTube, de que un explosivo colocado... En nuestra época éramos de poner una bomba brasileña y una latita para ver cómo saltaba la latita. A mí me contaban una que... Pero ahora son mucho más riesgosas. Que ponen un petardo, una bomba de estruendo sobre un limón o un pomelo y le ponen el pie encima y hace una desfragmentación. Es un disparate. Sí. Variantes fuera de las recomendaciones de la que da el vendedor, el distribuidor, no hay que hacer ninguna. Ninguna. Como tú decías, los adolescentes son más temerarios, más de investigar, de hacer cuestiones, a veces un poco que se salen de la norma, y entonces buscan alguna variante, y ahí es donde aparecen los problemas. En el estudio que nosotros habíamos hecho hace dos años, las lesiones, sobre todo, estaban vinculadas a esas situaciones, al manipuleo de los fuegos artificiales, al desarmarlos y rearmarlos, o utilizar los restos de varios y hacer un algo casero. O sea, todo lo que sea por fuera de lo que viene empaquetado y asegurado por el distribuidor o vendedor, no es recomendable, porque ahí sí es donde pueden aparecer problemas. Y lo otro que tú decías es que sí es verdad, tienen que estar los adultos a cargo de la situación. No pueden quedar los niños y los adolescentes a cargo de esta situación, porque ahí es donde pueden generarse este problema. Así que la recomendación es que siempre estén los padres o adultos referentes con los niños y adolescentes para tener una Navidad y un fin de año seguros, y no utilizar, por lo menos nosotros no estimulamos la utilización de estas bombas o super petardos, o mega petardos, super bombas, porque esas sí hemos detectado que generan lesiones irreparables, y entonces después esa persona va a quedar con una secuela definitiva para el resto de su vida, con lo que eso repercute desde el punto de vista laboral, psicológico y demás. Hay un atrevidente, Humberto, que nos dice justamente que aporta a la conversación y dice que el rompeportones no está habilitado, porque tienen una habilitación estos fuegos artificiales o estos tipos de bombas de estruendo para ingresar. Dice que no está habilitado el atrevidente, y entonces allí tendría que haber una fiscalización en la venta. Bueno, obviamente hay mucha responsabilidad, especialmente para los adultos. Nosotros no somos expertos en explosivos, y nuestra responsabilidad como integrante de un comité de prevención de lesiones es para con las familias y con los niños y adolescentes, y por eso el mensaje hacia ellos es sobre la utilización responsable y segura y vigilada de los fuegos artificiales. Bueno, le queremos agradecer al doctor Javier Prego, como él lo ha dicho, comité de prevención de lesiones, en las situaciones hablamos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría que ha realizado una fuerte campaña a lo largo de todos estos días que aparentemente por los datos que nos ha traído el doctor en esta primera instancia que fue la Nochebuena y la Navidad, bueno, ha mejorado las estadísticas, malas estadísticas que traíamos con respecto a este tema. Doctor, buen fin de año, feliz año nuevo, y muchas gracias por su amabilidad. Gracias, un gusto estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Vamos cerrando por aquí la entrevista con el doctor Javier Prego.